Vale, gente, ya está. Ahora sí que sí. Vamos a hacer cargueros abandonados con la compañía de Miome Jalfonso. Pero esto se puede hacer entre varios, ¿no? Sí. Hay cuatro sitios para aparcar, o sea, no me jodas. Y es que, gente, no sé si me cambiaré alguna vez la cabeza hasta que llevo, porque llevo la de Apolo, y la de Apolo en verdad me gusta, ¿sabes? Va a hacer un Ferrari y tu nave, ¿no? Guapísima, tío. Un Ferrari, tío. Acuérdate que hay sodio y cositas por ahí flotando, ¿eh? Es que me pone tenso, ¿eh? Cambio la musiquita, nos ponemos musiquita de... Voy a cambiar la música hasta de pirateo. Y voy a ponerme musiquita de... como de tensión. Musiquita de tensión de terror. Musiquita. Música, terror... Espera, espera, no entres. Terror sin copyright. Te he disparado, que es diferente. Música, terror, patuvio sin copyright. Bucle. Ahora sí. Es que da mal rollo esto, sí, tío. Vale, está preparado. A mí me da mal... Ayer pasé rollete, ¿eh? Yo es lo que te he dicho. Que me salió una sala súper grande vacía. Por la que tenía que pasar sí o sí. Buah, es que esto en cooperativo es otro puto rollo, ¿eh? Vale, hay que darle al ordenador. Podemos lutear los dos lo mismo, ¿verdad? Sí, mira. Vale, a ver qué dice, va. Incidente grave, bloqueo total. Las puertas de acceso externas se han bloqueado automáticamente. Anular bloqueo y pone desbloquear puerta, recoger suministros de emergencia. Podemos desbloquear, gente, ¿no? Vamos para adentro. Recoge los suministros también. ¿Pero me deja hacer las dos cosas? Creo que sí, debería. Yo creo que no, ¿eh? Ayer le di a desbloquear y ya no me ha abierto. Y el otro no podía ya. Voy a darle a desbloquear y ya está. Es que ya no me dejó. Apertura del conducto, ventilación iniciada. Sello comprometido de forma irreversible. Uh, macho, ya verás tú. ¡Qué modo! Es que mira qué guay, tío. Cómo se despresuriza. Proceder con precaución, ¿sabes? A ver. ¿Precaución? ¿Qué precaución? Hostia, estás diferente, tú. ¿Hay una cámara? ¿Qué cojones? Tiene una torreta. Hay que ir cogiendo las tablets, ¿eh? Dice, gastos extraídos de los registros de la enfermería. Cuando el no mames sky. Muy bien, eso es, gatillo. Así estamos. Informe parcial a información. Fecha 1. Carga de mercancía se presenta con inflamación alarmante. Se procesan las píldoras usuales. El registro muestra cuatro casos similares en este viaje. Estás con la expedición, ¿no? Eh, no. Hemos cogido básicamente las coordenadas de un carguero. Estamos en cooperativo. ¿La torreta esa le damos? Le podemos dar. Espérate. Ah. No sé por qué voy con el láser de extracción, pero bueno. Tengo los cojones más cuadrados que... O sea, claro. Si looteas tú... Ah, yo puedo lootear. Aunque se abra, yo puedo lootear igual. Cuidado con el tema del calor, Alfonso, por cierto, ¿eh? Lo sé, lo sé. Pero si te pones al lado de una estufilla... Sí, 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 sí. Eso lo sé, pero... De 1 a 10, ¿cuán bueno eres en No Man's? Pero se puede ser bueno en el No Man's, gatillo. O sea, no es... Escúchame, ¿cómo quieres jugarla, Alfonso? ¿Quieres que hagamos la del sigilillo o quieres acabar con todo en plan full de manchaco? Es que yo no tengo munición, ¿eh? Ni lo despierta a la plaga. No tiene munición, pero ¿por qué no ha hecho o por qué no...? No ha hecho. ¿Cómo no te hago munición yo? Ah, no, puedo hacer, puedo hacer. Cállate, cállate, que puedo hacer. Ya está, ya está. Literalmente tengo ahora mismo mucha. ¿Cuánta munición tienes? Mucha. Sí. Venga, va. Vamos a pelearlo. Yo me dedico básicamente, gatillo, a... Pues eso, a explorar y hacernos las... Hacernos las bases y demás. Tenemos una compañía galáctica. Que es la NH. Y pues vamos haciéndonos nuestras bases conjuntas. No sé, rollo, si tienes miles de movidas construidas y rollas. La has metido miles de horas o acabas de... A ver, llevo solo 100 horas de juego, pero tengo muchas granjas y muchas... O sea, muchas minas hechas y demás. Tengo de todo ya. O sea, no acabo de empezar a jugar. No tengo que decir que sé de qué va la vaina. Dice, extracto de informe diario del oficial vigía disciplina. Dice, dos auxiliares, ingeniería, confinado en el calabozo por manipulación de puerta. Delito número 9. Duración de la sentencia, 32 días. Castillo adicional, acceso a armas, revocado. Dale, dale ahí, full de estufa. Full de estufa mandingo. Este no lo he leído, ¿no? Este de aquí. Que no puede pasar, coño. Me hace una hora de que giren, tío. Se ha recuperado una muestra tóxica en la luna azul. Se ha realizado sonda de conciencia no invasiva. Observación. Muestra destruida por accidente. Se requiere muestra de respaldo. Objeto raro encontrado. Ya tengo la tarjeta. De puta madre. Espera que me muero. Yo he pillado antes también una. Sí, será la misma. O sea, el tema es que tenemos que coger los dos porque eso luego lo vendemos. Estas salas dan un mal rollo, tío. A ver, vamos a abrirnos paso primero. La estufa más cercana, ¿dónde está? En tu espalda. ¿Solo está esa? Vale, pues le damos al nido y empezamos ahí full de mandango. Me hace una clase, ¿cómo caen? Que caen a plomo. ¿Dónde? Dios. ¿Tú juegas mucho, gatillo? Entonces, la verdad, que en directo estamos jugando todos los días otra vez ahora. Me pone feliz porque es un juego que me gusta muchísimo. Pero que generalmente no suele tener demasiado apoyo. Ah, bien, que también se rompen los dos si estás cerca. Sí, el tema es que te lo marcas. Si está palpitando y corres alrededor, se abre. Pues yo te decía la del sigilo. Esta es más grande que la que hice yo ayer. Acceso terminal de registro buscando detalles de estatutos de compañía encriptado. Registro de transmitir emergencia encriptado. Manifesto de tripulación. Vamos para allá. Estado de tripulación según el último bioscanero de la nave hace siete días. Oficial al mando, comandante, bichillu. Bichillu, ¿sabes? Bueno, trastenientes. Tripulación viva, 48. Tripulación infectada, 117. Mejorar el bioscáner. Está buscando. ¿Habrá alguna de estas donde haya gente viva? En plan. Objeto raro encontrado. Mira, ya tengo. Manifiesto de la tripulación. Vale. Activa los estos. Esto es un teletransportador. Ah, sí. Yo también tengo que pillarlo. Claro, lo tenemos que pillar los dos. Cuidado aquí que las zonas de calor no están tan cerca, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? ¿Había algún ordenador de estos o no? No, tienes que mirarlo todo. Por eso me voy parando. O sea, lo leo todo y lo cojo todo por eso. Aquí he looteado todo. Vamos por aquí. Veas, aquí hay otra tablet. Las tablets hay que ir pillándolas y eso. Hostia. Calendario atractivo. ¿Ves? Es que te dan cosméticos y cosas. Tío, renta que te cagas. ¿Dónde está? Aquí, donde estoy yo. Cuidado que está balpitando. Dios, documento. Medio millón de crédito. Sí, pero esto luego se vende el mismo tío que nos vende las coordenadas. Vale, allí hay... Ha ido. Sí, estoy esperando que deje palpitar. Ahora. Joder, estoy aquí al lado de uno. Ya que estoy puteado por el tema de la... Puede correr. Se va a despertar, ¿eh? ¿No? Buah. Es que eso funciona un poco como le da la gana, ¿eh? Porque puedes correr al lado. Voy a levantar uno, ¿eh? Hostia, se han metido por el agujero. No, si dijéramos que los bichos estos al menos son agresivos, pero es que tampoco hacen nada. Sí, sí, disparan, sí. ¿Sí disparan? Sí. Y ahí te vienes más. Hostia, mira, se habían quedado muñecos. Hostia, ¿has despertado todo el luto también? Pero está zumbado en la cabeza. Que no, coño. Estás zumbado, Jalfonsos. Que nos van a... Archar. Ya que se puede conseguir la... O sea, lo... La especie esta evolucionada es la de los sacos de estos susurrantes. Pero lo de los sacos susurrantes, ¿eso? Me he encontrado en algún planeta, pero ¿de qué coño sirven? Nada. O sea, son estos bichos evolucionados. Ah, bien. Vale, pues para abajo. Luego, en la primera sala nos hemos dejado también una habitación que no hemos... Ahora iremos para allá. Si el tema es que hay que cogerlo todo, tío. ¿Sabes? Porque en principio te marca solo lo que te dejas. Espérame, espérame. Te has entrado tú solo, ¿eh? Me estoy aquí... Ahora. Vale. ¿Dónde estás? Vamos para el otro. Digo, ¿cómo era esto en cooperativo, peña? Vale. La estufa más cercana... ¿Dónde está? La más cercana... ¿Aquella? No. Hostia, ¿no hay? No hay. No hay aquí. ¿Cómo que no hay? ¿Cómo no puede haber? Puede ser que no haya salido. Uf. Tuviste otros nidos que hay aquí, chaval. Igual está en el pasillo de la izquierda. Vale. Aquí al lado del nido este hay una PDA. Espera, espera. Que estoy buscando primero el... Tío, ¿no hay estufa? Aquí hay un Alfonso, ven. Ya decía yo. Núcleo de al. Vale, de puta madre. Uh. Vale. Esto es uno de los almacenes estos que hay que ir cogiendo. Vale. Pues podemos hacer varias de estas hoy, ¿eh? Porque tengo... Literalmente soy rico, o sea... Estoy llegando. Vale, y Artrax. ¿Por qué no me sale la recompensa de eso en el chat? No entiendo. Ahí va. Vamos reventando los nidos estos de si miramos con tranquilidad o qué. ¿Quieres? Lo que vea. Pues sí va. Me parece tan loco que le metieran esto al juego, tío. Parece una gilipollez, ¿eh? Pero... A ver, le mete... Al final es contenido. Faltaría, por ejemplo... ¿Sabes lo que me falta a mí? Que ahora que han metido lo de los... Los piratas... Que una de las variantes de estas naves... Fuese una que está tomada por piratas, tío. Y tuvies que pelearte con NPCs. Sí. Sería la hostia, ¿eh? Lo que no entiendo es cómo no hay combate con NPCs. Será más fácil, yo creo, tener estos bichos. Vale, aquí hay dos PDAs. Hola, guay. Hola, guay. ¿Qué tal vamos? Súper bien, tío. Estamos haciendo un carguero abandonado en el espacio. Alfonso y yo. Y tenemos que recoger, pues... Ciertas cosas que se quedaron aquí cuando se quedó atrapado. Uy, me ha olvidado esto. El tema es... Al hacerlo en cooperativo, ¿nos darán más cosas para vender? ¿O dan exactamente las mismas...? Es que es lo que no sé. Darán lo mismo, pero para cada uno. Pero duplicado, ¿no? Si es que lo de la temperatura... Yo a ver si le doy mañana, que ahora me voy al cine. Ojo, disfruta, tío. No me cuente nada de la peli, pero... Pero eso. Aratero muy bien, Kay. Aquí hay un pasillito, ¿eh? ¿O no? Sí. No, era fake. Tenemos que seguir por aquí. Espera, que me estoy levantando ahora. Me abre la sesión que hace streamar. Pues sí, por eso te lo digo, Kay. Sí, que ya me contarás qué tal. El pasillo que decías tú, ¿cuál es, Alfonso? ¿Este? ¿El que baja? Sí. Yo creo que lo he pillado todo. Tírate cuando haces. No hay daño de caída. Lo bueno es que luego están los TP para volver. Mira, en esa caja te van a dar el patrón, la de detrás, seguramente. ¿En cuál? La de atrás a mí me dieron el patrón para hacerla. ¿En esta? Ajá. O sea, no en esa concreta, pero... En la azule, sí, ¿no? Sí. He pillado un par, pero no me han dado el patrón. En ninguno. Eh, ¿dónde coño está lo de la temperatura aquí? Allí, detrás del huevo. ¿Qué huevo? Allí. Eh... Ah, lo veo. Hostia, te lo has marcado a mí también. Ah, bien. No puedo pasar. Viro, viro, se me congela la pantalla, tú. Hostia, chaval. Hostia, vaya pestolita más chic. ¿Me llevas, no? ¿O qué? ¿Quién, yo? Sí. Sí, la... La que... Una de las primeras que me salió. Me salió de grado A, pude comprarla y la pillé. Esenciales aceptadas, especiales... Yo pongo siempre incapacitado. Yo fallecido. ¿Ves, por ejemplo? Si no haces lo de recoger todo el lore, luego no te deja aquí seleccionar cosas. Vale, aquí tenemos otra puerta por ahí, ¿no? Sí, a la izquierda. ¿Ojeto raro encontrado? Guau, vos. Aquí llevamos ya tres objetos de estos, ¿eh? Sí, pero esos tres objetos raros te los dan siempre los ordenados. No, me refiero... Esto es lo que luego tienes que ver. Hay dos puertas en esta sala, ¿eh? Sí, sí. En esta sala en la que estoy yo hay cosas. Espera, espera, que no estoy terminado. Termino de recoger aquí y voy para allá. Que simplemente... Luto. Voy a recoger la cocina y voy a echarme los guapos. Va, que hay un besito, tío. Vaya bien. ¿Hay estufa adentro? Sí, hay una. Pues voy corriendo porque se me acaba. Lanites, seguro. Está bien. ¿Qué más hay aquí? Todo el techo. Y la PDA esta. Solo para capitán. Qué guapo esto, dice... Notas personales del capitán. Dice... Dica mensajes extraños al resto de la tripulación. Debo intervenir, pero sin molestar a los convertidos. ¿Qué diablos? Claro, porque en este universo, por así decirlo, hay gente que venera al Atlas. Como un dios. Porque técnicamente es como si fuese un dios. Al final. Porque es como toda una simulación de él. Vamos por ahí. Hostia, me he puesto una musiquita, Alfonso. Que cuidado, eh. Ojo, eh. Hostia, que... Hostia, que de taquilla. ¿Qué has hecho, animal? Yo... Nada. Disparar. Estufa cercana. Aquí no tenemos, ¿no? O sí. Allí una... Y aquí otra. Sí, sí, ahí sí. ¿Cerca? Aquí, al lado de los huevos. Puta madre. Qué asco, en verdad. Se hay un montón, eh. Hay muchos, eh. Pues, Al, ya verás tú luego. Porque el metal contaminado este luego se cambia por cositas. Yo tengo ya 700. La medusa que me he pillado yo la puedes pillar por 800. Yo llevo de metal... Yo llevo de metal... Llevo... 798. Puta madre. Pero sigo pensando que para lo que me gasto yo para poder venir a una cosa de estas, no me sale rentable. O sea, lo voy a hacer igual porque al final me sube la polla. Lo que tarda en conseguir un millón es risas. Pero, no sé, tío. Me sigue pareciendo muy caro. Aquí hay un cristo de... Sí, 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 aquí se puede liarla de... De la guilla y cosas. Ah, se me congelan las pelotillas. Mi duda es, aquí no podemos llamar a los compañeros, ¿no? Sería la hostia, tío, que te vayan ayudando. Pues, no lo sé. No, no, no me he dejado, no me he dejado. No. Vale, que alcance a irte. Ah, este no ha saltado cosas. Es raro. Registro de la IA... De IA, de la nave desinscriptado. El escáner biopersonal lo detectó hace 10 días. En la unidad de salto de emergencia 35, otros estaban presentes. Como es que está traducido automáticamente, ¿eh? Las lecturas biométricas indican descomparesión interna rápida. No se han añadido más signos vitales. Ah, bueno. Módulo lanzador de pulso. Más metal contaminado. Sí, lo necesito siempre. Vale, tenemos pasillo. Ah, por este mismo. Vamos, por este. Mira, esto es un almacén. Oye, pues espérate. No me hagas body que me quedo sin... Oye, ¿dónde estaba? Aquí. Pero mal. Sí, te dan un montón de proyectiles de estos de... Mierda. De munición de pulso. ¿Lo matas antes con eso? Pero los cargas rápido. No queda tuve, ¿no? El láser viene bien como alma. A veces. Ah, voy a calentarme el culillo. ¡Culi! Que me he pegado. Vale. Que tengo que ir por el pasillo este ahora, ¿no? Pasillo y después nos toquen a volver, seguramente. No, luego hay teletransportadores y cosas. Estufilla. ¿Dónde? Aquí. Buah, puta madre. Aquí, ¿qué hay? Y es una puerta detrás, ¿eh? Ni nada aquí. El último ordenador. Qué puta madre. Nos faltaría mirar la última sala. Buah, aquí hay también un cristo de cosas para brillar. Luego, es que aquí puedes lootear, tranquilo. Qué hostia me has dado. Me has pegado una hostión. Alerta mercancía activa. Ah, está muy bien. Vale, entonces, solo nos falta la habitación de arriba. Sí. Espera. Extraer nanites, fabricar mejoras tecnológicas... Extraer nanites. Las mejoras tecnológicas que te crean aquí son una... Son una mierda mejor los nanites, ¿eh? Sí, me han dado 500 nanites casi. Joder, esta puta madre. Joder, esta puta madre. Bueno, puedes pedir cosas de carguero, ¿eh? Eso no está tan mal. Hostia, es verdad, ¿eh? En teoría hemos pillado todos los coleccionables importantes, ¿eh? Sí, nos falta una habitación solo. Vamos para allá. Esto está chulo, ¿eh? Para hacer así juntillos, tío. ¿Cuál nos queda? Aquí. ¿Dónde estás? Al principio... He pillado el teletransporte. Ah, vale. Tío, ¿qué dices? Ah, vale. No hay... No hay nada, ¿no? Una esta con metal. Ah, bueno, pues me interesa. ¿Dónde estás? Vale, te veo. Aquí he entrado antes. O menos mal, mira. Ah, pero con munición, tío, no me jodas. Ahí dentro. Voy. Le falta un pelín de tensión a esto, la verdad. Falta que salgan también de los grandes, tío. Si salgan de los grandes, ¡buah! Lo hacen lento, va más o menos seguro. A ver, estoy yendo con un compañero ya, eso es un paseo. Pero ayer yo solo, ¡buah! Sí, el ambiente lo tiene. Sí, no, me he puesto ya la musiquilla esta además. El ambiente lo tiene, pero le falta un pelín. Bueno, pues ya es algo más que hacer, tío. A mí me mola esto. Sí, son cosas. Cualquier cosa que añadan... Todo se agradece, ¿sabes? Vale, va. Vamos a la estación y vendemos ahí cositas. La estación está... ¿Dónde está? ¿Un momento? ¡Buah! Lo tengo miedo y milagro. La veo. Arriba. ¿Arriba? Está lejilloso. La veo. ¿O no? No la veo, tío. ¿Dónde está? Estoy yendo yo para allá. Ahora. Espera. ¿Qué es esto? Ah, un tío que quiere comercial. ¿A qué quiere este? ¿Qué tiene? ¡Uh! Que quito, eso lo vamos a comprar, gente. Que esto nunca está de más. Datos de navegación. Excesio lo voy a comprar. ¿Qué le vamos a vender a este men? Que le podamos robar un poco. Es que en realidad... Vale, las cosas tú se las has vendido al chatarrero. Sí, hombre. O se las has vendido ya, pero el registro del capitanito eso se las da al chatarrero. Claro, tienes que dárselo a él. No, se lo puedes dar al chatarrero o a otro tío. ¿Y el otro tío qué te da? Te dan cosas diferentes cada uno, se supone. A ver, un momento que lo vea. Yo se la he dado al tío de la tienda. La he dado al chatarrero. A ver, ¿qué tío de tienda? Aquí. Bueno, cuando entre. Hostia, vaya. A mí ayer solo me dejaba el chatarrero. No, te dejas los dos en principio. No, pero que ayer cuando llegué solo me marcaba el chatarrero. ¿Y el de la tienda? O sea, ¿qué te dan a cambio? No sé, te dan alguna mejorilla o alguna cosa, pero... Es que el chatarrero mola más. El chatarrero mola más, creo. Pues voy al chatarrero. Este tiene un casco que me mola, tío. Donar manifiesto. Es que no se lo quiero dar a este tío. Es que el chatarrero peña tiene un casco que me gusta. Ah, no verás. Mira, cuando mires lo que vende, fíjate en una cabeza que tiene para comprar que vale 3.000. Vender manifiesto. ¿Y qué me da? ¿Metal contaminado? Vale. Claro. Claro, es que te da un montón. El diario del capitán también. Va. Comprada. Me acaba de... Gente, le acabo de vender el... Eso, por 5 millones. ¿El qué? ¿Le he vendido eso por 5 millones o me lo parece a mí? A ver, es que tengo... Mira, ¿ves el casco? Casco de carne horroroso. Está muy guapo, tío. Sí, pero ¿cómo puedo ver cuánto...? Bueno, claro, tengo que... Es el compañero con Tony antes lo que me he pillado yo. Momento. ¿Cuánto metal contaminado tengo? Porque igual... Yo tengo 1.600. 1.600 tengo yo también, sí. Pues... ¿Qué te apetece hacer? ¿Hacemos otra? Yo le daría. Es que está chulo, ¿no? O sea, es un contenido diferente también. Sí. Está guapo. Y te dan un montón de... Y además que puedes sacar cosméticos y cosas, entonces... De recompensa. Vale, pues vamos para allá. Tengo... Tengo mapa yo, ¿eh? O sea, no pillen nada. Ok. Y es que nos podíamos pillar la cabeza esa. Está chula, ¿eh? Es que me amanece, en verdad. Vamos para allá. A ver, comprar... Espera, voy a pillar antes de nada. Necesitan 3.200. Por eso. Que es que eso no lo sacamos hoy con la puta gorra. Si es que hemos sacado ahora un montón. Pues he visto en el Nexo por Mercurio... Una cabeza... Está de guapa. Es un espectáculo, tío. Es rollo como del... No sé si era Corvax o era de viajero. Pero más guapa. Un casco metálico dorado. Eh, aparte. Es que está guapo. Es que luego cuando... Ahora cuando terminemos con el carguero este... Vamos al Nexo y te la enseño, tío. Y el casco también. Pero... Guau. Venga, va. Vamos para allá. Yo me hace feliz que este juego os haya gustado, tío. Porque ya te digo. Es que es una maravilla. Sigo pensando cómo coño se arregla la multiherramienta, tío. Porque tengo la multiherramienta esta que me la dieron gratis rota y no... Y a ver, puedo arreglarla con las cosas, pero quiero arreglarla directamente. Y no me sirve de nada tener kit de reparaciones. Yo es que tengo... Ah, mira, puedo arreglar esto ya, gente. O menos mal. Ah, claro, porque pillé pugnio, gente. Menos mal. Pero es kit de reparación. Una pieza muy útil de tecnología de supervivencia. El kit de reparación permite restablecer el equipamiento dañado. Pero si no me dejas... Si no me estás dejando, pues algo pasa. Voy rastreando ya la señal, ¿vale? Y así cuando vengas... Vale, lo tengo delante. Voy. A ver este cómo es. Habrá diferentes, en plan, ¿serán todos por plaga o habrá alguno que sea sin plaga y cosas así, tío? Hay sin plaga. ¿En serio? Sí, los dos que yo he hecho eran sin bichos. Hostia, pues tío, yo el único que había hecho era con bichos. Vale, espérate que te localice. Te espero aquí. Voy a poner la musiquita de terror otra vez. Está chulo, tío. Guay, tal mercado me ha gastado 40 pavos en... Y llena el congelador, llena la pensado. Me cojo un jacky-so. Sí, realmente no hace falta gastarse ciento y pico de euros. Claro que si te lo compras todo fresco, evidentemente te va a... No, pero yo congelo todo, tío. Aquí llego con mi nave polla. Un poco nave polla si eres, la verdad. Más y un poco tú. Vale. Vamos para allá. Música de tensión. Maestro. ¿Qué es la música? Es que joder, cuando empieza la música ahí... Empieza así, eh. A ver. Incidente grave, tal, sé qué, que sí. Anular bloqueo. Desbloquear puerta. Yo he recogido los suministros de emergencia y desbloquear puerta. Ah, ¿te deja a los dos? Sí, te deja a los dos. Pues menos mal. Vamos para allá. A ver, ¿este cómo es? Tiene pinta que también es de bichos, porque están en las cámaras, ¿los ves? Sí, ya, pero en los otros también había. A ver, ¿este comienzo es igual que el de antes? Esta primera. Es que en realidad sacas un puñado en anítese, eh. Con la torretilla... Es la misma, ¿no? No creo que sea el mismo carguero, ¿no? No, no, no. Porque estamos cogiendo cosas. O sea, me refiero, no creo que sea la misma... La misma semilla, por así decirlo, ¿no? Bueno, ahora lo descubriremos. A lo mejor salen diferentes cargueros, dependiendo del sistema. Pues eso lo digo. ¿Y cómo estábamos en el mismo? A lo mejor puede ser que sí, que haya salido el mismo. Ahora lo veremos. Sí, ha salido el mismo. No, estoy por volver, comprar otra y saltar en otro. ¿Sabes? Yo terminaría esto. Así que ya, aunque sea el mismo... Sí, sobre todo por las recompensas. Vamos a hacerlo rápido. Y ya está. ¿Sabes? Vale, todas las PDAs. La iluminación está súper bien hecha, en verdad, ¿eh? Lo que tiene que ser jugar a este juego en ultra, macho. Yo juego guapo a esto, ¿eh? Pero en ultra... Ultra... Ultra plan... En plan bien. Ultra sin estar en directo y solo jugando. ¿Sabes? Es que eso también cambia, que flipas. Es que caen como si fuesen trozos de mierda en el váter, ¿eh? Una cosa. Que gustoso, la verdad. Te lo juro. O sea, cae como con gusto, tío. Vale. No me han mandado todavía el... A mí me han dado la llave detrás. A mí no. Porque no, cabrón. ¿La llave? La combinación de no sé qué me la han dado a mí detrás. Danites. No, no me han dado nada todavía. Vale, ya estoy en el primer ordenador. Me lo darán en otro... Creo que es el mismo. La pena es que a este juego no le gusta la chapa, tío. Es que, de verdad. Qué angustias. Yo creo que se lo podría llegar a pasar bien, tío. Módulo de fragata recuperado. ¿Ves? Por esto sí que renta, ¿eh? Solo por los nanites y demás, ya. Te dan recompensas dos chacales. Si es que... Aunque sea el mismo que ya hemos hecho. Sí. A ver. Ahora. Pero eso le falta como un poco de tensión. Hmm. Ya no te digo terror, pero... Falta un bicho. Falta como, por ejemplo, la que sea colmena de verdad. O sea, porque esto simula a alguien. O sea, es así. Entonces, molaría, tío, que hubiese como una colmena o que hubiese como la reina, ¿sabes? Y que en cada carguero hubiese como una reina. Y encontrarte a la reina, claro. Dependiendo del carguero, porque en todos los cargueros tienes que hacer lo mismo. Que si coges la tripulación, el otro, el manifiesto, lo del capitán, y al final vas así en todos los cargueros. Pues consiguen lo mismo, pero... Te dan buena recompensa por... Por tal... A mí convertirme en un mutante es una cosa que me viene gustando. Pues a lo mejor que la IA de un carguero se volviera corrupta, que hubiera eso, como un nido dentro de un carguero, pero en plan tocho, con un bicho grande. Bueno, y a esas cosas acabarán llegando, yo creo. Pirata... ¡Ups! Ah, bien. Me encanta porque se vuelven locos también. Sí. La IA va... Va un poquillo de lado. Ah, bueno. Para moverte por aquí rápido, aprovecha el puñetazo, ¿eh? Consejitos, que me acabo de dar cuenta. Que el puñetazo es bastante gracioso en el carguero. Si hay que ir a cabezazos, se va a cabezazos. Me va a ser... Me bajaba la vida, ¿eh? ¿Podemos pasar de los bichos estos sin que...? Es que dan por culo, tío. Y como no podemos correr... Pues... Te obliga, por así decirlo, a matarlos, tío. Porque es una mierda. A no ser... Que vayas dando puñetazos. Que va esto rápido. ¡Ups! Me voy hiriendo, ¿vale? En plan, como que... ¡Adiós! Mira tu derecha. Mola, porque se mueren y caen a peso, pero atraviesan el suelo. Están bastante guapos, ¿eh? ¿Dónde está aquí de calor? No hay de calor aquí. No, no hay. Pues, cuidado, ¿eh? Pongo para arriba yo. ¿Cómo se están los cargueros abandonados? Siempre me salen y nunca sé para qué son. Chetos, hay dos tipos de cargueros abandonados. Están los que te encuentras, que están la... Que está en la carga, está flotando. Que tienes que romperla disparando con la nave y lo dropeas. Y están estos que estamos nosotros dentro. Que se compran las coordenadas en la estación. Ahora luego si te esperas un poco cuando vayamos a venderla, lo verás dónde es. Bueno, en el chatarrero de las estaciones le compras las coordenadas y te manda a un carguero de estos. Y es para conseguir, por ejemplo, lanites o para conseguir... Unidades dan muy poquitas, pero bueno. Yo por unidades no lo haría porque no merece la pena. Pero ya te digo, hay algún que otro cosmético así especial que se puede conseguir solo aquí. Y pues es una experiencia de juego diferente. Y ya está. Y ya está Chachi, la verdad. Tío, se vuelven loquísimos. La hitbox de los bichos está fatal, tío. Es que me gusta por eso, ¿sabes? Que está mal hecha. Es muy gracioso, tío. Tendrían que mejorar un poco más la IA. De los bichos. Sí, en general hay que mejorar muchas cosas. Esa es otra. Pero luego los combates aéreos te ponen a pelear contra las naves y se vuelven locas también. El tema es que ahora han cambiado porque antes no era así. Ahora tienen como una especie de auto-aim muy extraño. Que antes no estaba. O sea, es porque ahora, por ejemplo, tú te pones a maniobrar mientras estén disparando. Y te... Y te... Va sola la nave. Te das cuenta, le das al botón y la nave sola se recoloca sola. Pues eso no lo hacía antes. Lo han puesto ahora, no sé por qué. Supongo que por la gente filmando. Pero la gente de PC no tiene sentido, tío. A mí me resulta más cómodo. No te voy a mentir que las peleas espaciales me parecen un poco... Es molesto. Simplona. Y hacerlas más sencillas teniendo en cuenta el movimiento que hay dentro del juego. No sé, está bien. Pero es lo que te digo que... ¿Cuánto llevamos ya, por cierto? Llevo 1800 de metal contaminado. Yo, 1889 también. Sí, estamos los dos ahí siempre. Vale, vale. Vale, hay que seguir bajando. ¿Por dónde has bajado tú? A ver, por aquí supongo. Me tiro. ¡Uh! ¡Ah! Te has pasado una caja, ¿eh? ¿O la has abierto? No, la he abierto. O sea, 42 por cada caja que abres, tío. Está de puta madre, ¿eh? Vale. Pues ahora si quieres... Nos podemos pasar la tarde haciendo estas mierdas, en verdad. Está guapo. Vale, ordenador ahí a la derecha. Patógeno desconocido descubierto. Ah. Muy bien. Joder. Con los testículos. Son un poco testículos, si es verdad, así. Mi duda es... Un momento. Espérate, voy a poner mal con el calor. Si saco aquí el dron, ¿el dron disparará? ¿Qué tal? Hola, rojo. Pues no lo sé. ¿Se puede? Activar bengala. Me muero. Buf. Ah, vale. No, cállate, que se puede recargar con sodio de la hostia. Ni te rayas, tú. No sé ni para qué me estoy haciendo. Me lo estoy intentando hacer recargando... O sea, yendo al punto de calor para hacerlo un poco más... No sé, con más tensión. Pero, en verdad, puedo recargarlo con sodio. O sea, tampoco... Y tienes sodio por todos lados. Sí. Ay, mierda, le he dado al botón, tío, que no me da. Leer bichillo. Sí, ya sale la misma, literal. O sea, es exactamente la misma. ¡Ojo! Pero, Yartrax. Ah, anda, mira que hay por acá, jejeje, ojos, uno más. Yartrax, prefiero que lo hagas por el Kofi, mi niño. Que por aquí se va a quedar Twitch la mitad o más. Pero muchas gracias, rey. Mira, esto no lo había luteado. Menos mal que he venido. Que esto está automelón. Vale, vale. Este del puñetazo para moverse es... Viene detrás compañía, por cierto. Ah, bien. Muchas gracias, rey. Gracias, mi niño. Hola, Bujía. Pues se quería misil. Se han quedado ahí tomando las cifras en la silla. Ah, bueno, bien está. Vale. Nos queda un ordenador solo, ¿no? Sí. ¿Qué haces? Pues estamos haciendo un carguero abandonado, tío. Son cargueros que les ha entrado una plaga. Estos en concreto les han entrado una plaga. Y pues estamos entrando para recuperar la caja negra, básicamente. Y luego poder vender la caja negra. Estoy con un Alfonso. Hola, Bujía. Sí, exactamente el mismo. Sí. Sí, pues hasta aquí ya estás... ¿Y el dron no hace nada aquí o no te deja activarlo? Eh, le he dado, pero creo que no se ha activado. A ver. Que, por cierto, he hecho la misión del dron antes de ver. Allé. 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 Traje de presión Hay un castigo que se llama traje de presión ¿Qué será? ¿Con una camisa de fuerza o algo así? ¿Qué cojones, tío? Traje de presión Te pone el traje de depresión Por ejemplo Te has enganchado, eh Si es que yo ya jugaba mucho al No Man's antes Entonces ahora que tengo gente para jugar al No Man's Tú imagínate Si antes ya jugaba y jugaba solo Ahora que puedo jugar con gente Es que es muy buen juego, gente Yo no me voy a cansar de decirlo Me parece que es la hostia Y por la cagada inicial Se ha quedado muy eclipsado Pero eso es una pasada Me he descuidado El núcleo jadal este Ah, se vende bien, eh Sí Antes he vendido yo una cosa que me dio un millón Ahí está el último O sea, la vendemos y cambiamos de sistema Si quieres lo compro yo que tengo más pasta Me invito yo a unos cargueros Me invito yo a unos cargueros En vez de irnos de birras y tal Nada, no, te invito a unos cargueros yo Tranquilo, hombre Madre mía Unos cargueritos en el parque Unos cargueritos en el parque Unos cargueritos apachas ¿Quién fumaba? ¿El pumo? Ya está Extra el nanite Buah, y ahora aquí Hola, Raúl Puta madre Es que me rentan mucho más los nanites, tío 500 nanites Por hacer la mierda que hemos hecho Bueno, 500 más todos los que nos hemos pillado antes Yo ahora mismo tengo 3200 nanites Que no es nada, pero... No, está bien, cabrón Envío de pinchos congelados me han dado ¿Cómo? Sí, también es de vender Pues nada, pues ya está Tengo una planta que se llama Brot de Nip Nip Y la... El dibujo es una hoja de María ¿Estáis en normal o en supervivencia? Juraría que es normal Raúl Es normal Es normal, no sé Es que este juego es un juego para chilear, eh O sea, quiero decir Yo me tengo que poner aquí full try hard No sé si lo jugaría, eh Sí, la Nip Nip la tengo aquí también ¿Qué te pasa? No, porque me hace gracia lo del dibujillo Como que es una hoja de María Bueno, ya Vale, pues vamos a vender Cambiamos de... Bueno Vamos a vender Te sigo Si quieres saltamos con mi carguero o lo que sea Y así vamos juntos Si sigo, saltas tú y te sigo Vamos en el carguero mismo Sí, ¿no? ¿Dónde está la estación tú? ¿La ves? En ello estoy Vale, la veo por aquí Vale, la veo ¿Por qué no preguntaba Raúl? ¿Me tiran la skin de Bruja Escarlata? En la tienda Está muy guapa Ojo ¿Del Fornite? Sí Claro, es que ha salido ya la peli Yo es que hasta el domingo no la veo Madre mía El de rap, eh El de rap es la llaman Yo, por ejemplo, voy a hacer Igual ya mañana Yo ya el domingo Yo voy a desbloquearme primero las cosas del chatarrero Por ejemplo, la cabeza esa Hoy no ponemos la cabeza las dos Y una vez tenga todo lo del chatarrero Porque ya no me servirá lo demás Pues voy al otro Vender manifiesto de tripulación ¿Cuánto me das? Doscientos ochenta Que estamos bien, tío Vender diario del capitán Set Bueno, me ha dado otros Doscientos y pico o así No sé cuánto me ha dado Comprar chatarra vieja Claro, no tengo todavía suficiente metal Pero luego me podré pillar los estandartes Esa está chula, tío Las cabezas estas Porque la normal la tengo Voy a abandonada La de superiência La estoy jugando a full Y permadez ni toco Es que permadez Me parece ya Ya te digo yo Este juego lo juego Pa' chilear, tío Hostia, dos mil ochocientos Con el siguiente lo Va, el siguiente carguero lo tenemos, eh Con una consulta al chat ¿Hay alguien de Argentina aquí? Eh, generalmente viene a veces gente de De Argentina, Ángel Pero ahora mismo no lo sé ¿Por qué lo preguntas? Vamos a vender las cosicas estas Los núcleos larvarios Esto no sirve para nada, ¿no? Yo, por ejemplo Está todo el tema de la cocina Que yo no Brotes de nip-nip ¿Pero esto se puede vender? O sea, ¿se puede plantar? El nip-nip No se puede, ¿no? Yo lo he vendido Sí, ¿no? Te pondré las pilas a lo normal Pa' jugar como otros Cuando quieras, tío Si además es lo que te digo, Raúl Que estamos ahora con la NH Que es como la asociación Está ante nosotros Como de jugadores Va a ver una mini comunidad Del no manso ¿Qué más tenía por aquí Pa' vender? Este mil damas No llevo dentro Sí, sí, sí ¿El cieno vivo Servía de algo? ¿Una key? No lo sé Yo lo estoy vendiendo Dice Porque quiero una key Porque quiero una key del juego Y quiero saber Si alguien sabe Dónde puedo conseguir Una key rentable Para Argentina Ángel Según tengo entendido En Eneva Hay keys globales Bastante bien de precio Te lo puedo mirar Si quieres Te lo miro Y así lo chequeamos No tengo patrocinio con Eneva Te cuesta 12,70 Que es más barata que la europea Entonces De hecho tienes Bueno, claro Si eres de PC Tengo el juego por Game Pass Y el mes que viene No voy a seguir pagando Vale ¿Y por qué no te compras? Vale Te podrías comprar Por ejemplo La key de Argentina Bueno La Xbox Live key ¿Esto es del pase? ¿Es lo que equivale al pase o no? Mira Os dejo global por aquí Pero es de Steam este Esa es la de Steam Y luego está esta Que no sé si es Esto ya porque desconozco yo Xbox Yo lo quiero en Steam Pues esa es, tío Te sale muy bien de precio esa Chequeale Yo gente Todo lo que os pueda ayudar Lo intento Vale, Alfonso Pues salimos Llamo carguero Y saltamos a otro Llamo carguero Es que con la siguiente Ya tenemos la cabeza esa Me apetece un poco Ponerme la cabeza de mierda Tío Y que no vender Ninguna nabelas Igual sí que va a ser verdad Eso que decías tú Que hay que ir a las Que hay que ir a los estos A las estaciones de De piratas Es que yo Yo fui Si quieres vamos a una Y lo comprobamos Ahora cuando saltemos Con el carguero Mira, buscamos alguna de esas Porque yo fui Y me salió allí Es que Dinero para Comprarla Tengo de sobra O sea No es una cosa Que me preocupe Espera que no puedo saltar Coño No se puede curvar El carguero aquí Eh, loco ¿Vosotros jugáis normalmente En vuestro sistema? Generalmente Estamos siempre en el mismo Raúl Que es uno que tenemos Nuestro Y luego pues Nos vamos moviendo Según Pero porque no puedo No puedo sacar Espera Te voy a saltar un momento Es que, ah, que hay otro carguero aquí Coño Espera Ahora Ahí está Güey Sí, nosotros siempre Digo, jugamos todos Sin bloque Siempre Esta nave Tengo que llevarlas A vender Tengo que vender Esta Tengo que vender Bueno, es que esas Mula Pero esta Tengo que vender Y aquella de las esferas También la tengo que vender Peña Ah, mira Veo las naves que tienen Sí Es que esta Tengo un montón Sí, hay algunas que son Esa se me va a 35 euros Voy a ver La de Argentina Pero la que te he dicho yo Es la global O sea ¿Cómo se te va a ir a 35 euros? Este no flota Mira, podría que voy a comprar otro espacio Para el escuadrón La verdad Mejorar piloto Cuidado, eh Sí, porque nosotros tenemos 75% más de impuestos Hostias Hostia, que barbaridad Añadir almacenamiento adicional Bueno, pues toma Tengo que trabajar semana y pico Para comprar ese jugo a 35 euros Madre de Dios Pero Es una locura eso, tío Tío, necesito módulos de fragata Va a comprar el rayo de materia Que esto va a ser la polla Conforme tenga el rayo de materia Jugamos a ser dioses Vale, pues vamos a saltar El tema, Alfonso, es que si saltamos A un sistema de esos Que dices tú Sí No sé si vamos a poder Comprar unos planos de esos No lo sé A lo mejor si hay un chatarrero En la estación es así Es que no lo sé Pero bueno, vamos a la normal Ya la miramos Gente, recuerdo que el miércoles que viene Sale vídeo nuevo En el canal Vamos a hablar de El Promer Es una película Hecha por Estudio Trigger Película, la verdad De Nimu Muy recomendado ¿Estás aquí, no? Sí Y le hemos hecho pues una pequeña reseña De dos minuticos Para el tistos Acabo de Estoy cayéndome en el suelo Perfecto Infinito Perfecto Justo lo que quería Pues no sé Es atravesar el suelo Estoy No sé dónde estoy Perfecto Bueno, voy haciendo marcha Estoy justo debajo de la entrada Estoy viendo las naves Pero no puedo ir Me voy a morir Joder No puedo Imagínate si se bugeas en permanez Imagínate morirte en permanez De una partida de muchísimos días Y te mueves así Sería increíble Me voy a morir, tío Y voy a perder todo lo que yo en un inventario No me jodas Escúchame Salte Espera, vamos a hacer una cosa Recárgate las cosas Mira Sí, la Eh Nada, me he muerto ¡Noooo! Sí, pero no he perdido las cosas del inventario Ah, ya me asuda Mira, estás aquí Ah Pero este no es De los de piratas No, no, que no Porque no sé si hay chatarreros Podemos hacer eso sí o sí Y luego ya buscamos de piratas Ah, vale Opa Vale, va Ya compro coordenadas Este men Este men Atirí coordenadas Ah Mira, cinco millones solo Vale Pues ya estaría Vamos para allá El tío El tío El Ferrari Cuidado Miren cómo hace piruetas el tío Dando vueltas Flexeando Es que es un chulo Es que es un chulo Es que es un chulo, gente Vale, ya A ver Mira Va a entrar una, eh Va a entrar una de esas nuevas Pues vaya Vaya que sí A ver si no se va conforme aterrice yo Que eso pasa mucho Corre, 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 corre Corre, 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 corre. Hola, man. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Si no es buena, no me la voy a comprar. Rango B. Ahí se ha quedado, gente. Deja triste. Bueno. ¿Es que esto qué es? Velas de vesper. Ah, claro. Las velas de vesper te dan velocidad y cosas. Sí, son las que se abren. Bueno, pues nada. Ha sido bonito Es decir, claro Ya no solo encontrar una nave de las nuevas Es encontrar una nave de las nuevas Buena Que eso es otro tema Vale, va A ver Exotraje Clase A A mí me sale que es clase A A mí me sale clase C O sea, aleatorio Ya va Venga, va Vamos para allá Ajusta señal ¿Por cuánto la vendes? ¿Por 3 millones? Madre mía Vale Niño, estoy ya, eh Vete pa' acá Voy pa' allá Nada, me esperaría que salga una clase S Claro, es que hasta que no salga una S No merece la pena, tío Que si no Tío, que no sea otro de plaga Espérate que te tengo que localizar No estamos en el mismo grupo Bueno, te he invitado antes Vale Ah, vale Te veo Ahora El tío con el Ferrari A ver cómo llega Llega el tío derrapando Espérate, gente La música de tensión otra vez Va pa' allá Vale, entonces tú ¿Qué le das a recuperar objetos primero? Sí, recuperar objetos Y después le da a abrir la puerta Espero que sea la misma, eh Me rayo Vale Recoger suministros ¿Y qué objetos te dan? Es que el de ese Ah, hostia Hostia, baterías y todo Uy, puta madre Kit de reparación ¿Y eso pa' qué sirve? Un momento Vale Es diferente Esta es de las de torreta Vale Es que esta no la he hecho yo nunca Bueno, al menos podemos estar un poco más tranquilos, ¿no? Esperemos Al menos sabemos que no es la misma Con eso a mí ya Sí Vale, por aquí bajamos O sea, por ahí Es por donde hay que Sí, va a haber que mirarlo todo igualmente ¿Le cascamos a la torreta? Sí, vamos a cascarle Vas a, te tanqueo con el pecho Yo me pongo así con el escudo Y tú le disparas Vale Vale, credenciales Ya las tengo De puta madre Yo también Suele estar siempre en la primera sala, en verdad A mí antes me la han dado Pero bastante más adelante En el último que hemos hecho Vale, hay otro de esto Es que yo creo que lo que ponen aquí Gente de texto Es literalmente todo el rato aleatorio Entonces Sí, ya aleatorio dentro de Lo que suele De algo más normal Por así decirlo Vale Hay que bajar, ¿no? Sí Por ahí no se puede pasar Tío, vaya caída, ¿eh? No, sí que es de plaga ¿Es de plaga? Sí, pero al menos no es igual que la otra Yo que sé Sí, no, al menos lo que sé Pero lo que te digo Me falta una de piratas, tío Que te metas y que estén aquí como atrincherados Y eso Buah, sería la hostia, tío Sobre todo para el tema de inmersión Porque igual que te atacan en el espacio O sea, es que Las misiones de cazarrecompensas están muy bien Pero podrían añadir Misiones de cazarrecompensas de cargueros Hay misiones de cazarrecompensas Pero de Claro, de cazarlos en el espacio Aquí está el primer terminal, ¿eh? Bichillo, otra vez Oye, el bichillo Vaya naves tiene, ¿eh? El bichillo, tú el rato Bichillo Tres de tres cargueros, ¿eh? Mi primo bichillo Oye Era Mancio Ortega del espacio Oye, tres cargueros toca el bichillo Tres cargueros se van a la mierda, ¿eh? Algo pasa ahí, gente No está claro No está claro, ¿eh? Vale, tenemos dos puertas Es que esto es renta Porque te dan un montón de cosas Para los... Para las fragatas Para las misiones de los cargueros Empate tiene sentido, ¿no? Porque al final es un carguero también Pero... ¿Qué me he dejado por aquí? ¿Me he dejado algo? ¿Eso lo he cogido? No No, esta puerta la dejo sin abrir Y así venimos por aquí después ¿Dónde has ido? Ah, está en el orden No, está en el PC, vale Vale ¿Qué pasa? ¿Vas por ahí ahora? Sí, es una habitación Ah, pues Así que... Es que no quiero leer otra vez lo mismo Es que creo que la nave de antes también se llamaba Mole de Gawa No lo sé Yo sé que los dos que hice Uno era... Tenía un montón de torretas Y el otro fue... Que me lo he dejado en el espacio Así de free ¿Pero te podías bajar también? Sí Hostia Pues es que yo normalmente cuando me los encuentro en el espacio Son de disparar a los... A los almacenes Yo me he encontrado varios de esos destruidos en el espacio Pero no sé qué No me he dejado hacer nada Simplemente estaba Existía Creo que estoy bugueado Es que no sé por qué se me ve así No sé por qué se ve así ¿Lo veis, gente? Que como que desaparezco Y los dientes metálicos estos hay que pillarlos Pero para venderlos en otro sistema Porque tienen producción aquí de esto He pillado otros brotes de estos de... Nip, nip Vamos a ir Madre, cómo nos vamos a poner cuando lleguemos a la base Pues sabes que hay mierdas de cocina y cosas así Es que no he hecho nada yo de eso Sí, con la cocina se supone que también puedes conseguir nanites Por lo que estuve mirando Porque estuve mirando formas de conseguir nanites rápido Y una de ellas era cocinando y la otra con... Con no sé, tío Con... Bueno, fabricándolos con platino, oro y... Y plata Pero claro, tienes que parmear, que flipas Está aquí el otro ordenador, por cierto Sí, voy detrás tuyo Pues nos queda uno, ¿no? Sí Esta sala es idéntica a la de... Bueno, idéntica, idéntica, ¿no? Parecido, sí Sí, muy parecida porque tienes también los... Los contenedores en el sur Vale, dos puertas Es que dice la misma... O sea, yo creo que es la misma nave Pero en otro sitio ya ha cambiado las estaciones... Las estas Sí, que la generación ha sido diferente Sí, pero es la misma nave Eh, Alfonso, no puedo disparar Ay, me he buggeado ¿Me oyes, Alfonso? Te oigo Ah, vale Eh, me he buggeado No responde, me dice Ah No responde ¿Se te ha cerrado el juego? Sí Hostia Se recongeló Se ha quedado muñeco, eh Vale Eh... Supongo que cuando te conectes Reaparece en el punto de guardado O sea, que aparecerá en la nave Mmm... Quiero pensar que sí En el carguero, sí Ay, de verdad Bueno, gente Tenía que crashear en algún momento Llevar sin crashearme Buah Para todas las mierdas que tiene este juego Que no me crashear raro No, no, no No, 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 no Ahora, ¿dónde estoy? Mira dónde estoy ¿Dónde estás? En la estación Sí A ver, ¿y si me uno a ti? Buah, voy a tener que empezar de cero, gente No, pero me pregaste Hostia, no, no, no Acaba que a mí se me ha reiniciado Tengo otra vez una llave de estas Acaba tú Acaba tú con que... Si te sobran luego... Algunos de tal contaminado de este Me das para que me llegue a 300 O sea, 3.000 O sea, 3.000 Que me quedan Ciento... Ciento tres O así Y ya está ¿Sabes? Y ya está Yo que no soy feliz Ah, no, vale 3.200 Me das lo que te falte Y a ver la siguiente misión te doy yo Y ya está Sí, ahora llevo... Fue, 3.019 Puedo pillarlo De sobra Vale 3.200, eh Sí, sí Pero que ahora cuando venda las cosas de... No hay hombres en el cielo No hay, no hay No hay hombres en el cielo, no El juego Le voy a poner la musiquita de pirata Así que se me ha craseado Un momento Bueno, por lo menos no te han quitado la llave Yo que sé Eso sí un poco raro ¿Estás a Jouko? ¿Cómo estás? Te espero aquí y ya está Te calientes Vale, estoy ya en el último terminal Vale Qué pequeñica esa nave, gente ¿Aquí ya la veis? Sí Qué pequeñica Estas son chulas también ¿La veis? Y en este me han dado casi 600 nanitas Perfecto Qué rabia, tío Casi porque han faltado 3 nanitas para los 600 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú Llave de las nuevas Entonces te espero Pues eres tú No, no eres tú No, no Estoy en el... Ya estoy aquí Pero creo que no estamos en la misma sesión ¿Puede ser? Ahora te invito ya Rango C Yo creo que es la misma de antes, gente Pero... Ahora te invito ya Vamos a saltar a otro sistema Por si acaso Y ya está Sí, yo saltaría A lo que te he dicho Vamos a ir a uno de los de Virata A ver qué tal Y a ver qué sale Hola, bugia Venía a venderle cosas Ole Pero dónde estás ¿Estás en la estación ya o dónde estás? En la estación Sí Qué rabia que me he acraseado Cuño Mira, gente Esa es como la mía Pero con alerones Bueno, y sin droide Hostia, aquella blanca es bonita, ¿eh? Esta blanca es bonita, bonita Calendarios obscenos O sea que... Es esta mofa, tío Esta es bonita, bonita, tío ¿Vale? Clase A ¿Ves lo que os he dicho? Es que es muy chula esta, ¿eh? Es que es muy grande Vale, guardo ¿Cuánto vale? 29 millones Es mejor que la mía, ¿eh? Bastante mejor que la mía Tecnología tengo yo más huecos Y en... Solo por los espacios en verdad me renta más la mía Pero mirad, mirad qué grande esto Me podría comprar tres de estas, si quiero Pero el tema es que es bonita, ¿eh? O sea, más por otra cosa Es chula, chula, tío Mira, otra de estas Me resulta que son nuevas, tío Están súper HD las mierdas Hola, amigo Pero es que esto es todo el rato del mismo, ¿no? Porque este tío Esto es todo el rato del mismo, tío ¿Ves? Esto es todo el rato de la misma nave ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa? ¿Has podido comprarte eso al final? No lo he mirado Pero debería poder Esta me ha salido a mí de clase C Sí, no, no es la misma No sé Eh... Espérate, ahí Bueno, ¿qué pasa? Eso va Literalmente, no sé Sí Voy a comprar con chatarra Tengo de chatarra 3.800 O sea que puedo pillar Guau Va sobrado, ¿no? Módulo de láser De extracción sospechosa Claro De aquí En propiedad He pillado ya el casco Me da unas poquillas, ¿eh, yo? Te da unas poquillas Me da unas poquillas Tengo 2.897 ¿Tú sabes restar? Porque yo no A ver si te he dejado No sé si te he dejado Igual no te he dejado Adiós, ¿cuánto me ha dado, virgen? Todas las que me he dejado Pero chicos, no me des todo, coño Nos ponemos la cabeza esa A ver qué tal Ahora me da lo que te sobre y ya está Claro Toma A ver ¿Qué, viajero? ¿Por qué no me deja dártelo? ¿Dónde estás? ¡Uy! Ah, ¿qué te has ido, coño? Cabeza Es en cabeza, sí, sí Uff Es sabrosa Es fea, pero con ganas Me he caído un su... Como debe de ser ¡Qué asco! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Hostia, qué guapo, ¿no? El ojo Va a ir a Dani y decirle Dani, nos ha mordido un bicho Y bueno, han pasado cosas Marcas Marcas Qué guapo esto, en verdad, ¿eh? Hostia Hostia A la cabeza está guapa, en verdad, ¿eh? Está guapa, guapa ¿Por qué no me deja comerciar contigo? No sé, porque estaré en la... ¿Uy? En la esta ¿Ves? Estuve todo el rato el mismo, gente Este tío todo el rato Uh, ¿y esto? A ver, pues no tiene virguería esta nave, ¿sabes? En este momento me cachivaches esta, ¿no? A ver Ya decía yo, digo Es que tiene muchos cachivaches esta nave Rango A La parte trasera está chula, gente ¿Cómo vas, Alfonso? Terminando ¿Te ha puesto la cabeza hasta el final? Sí, sí A ver Te veo los sesos por detrás Normal A ver Guay, qué guapo está el tuyo, ¿eh? Está guapa, en verdad, ¿eh? ¿Por qué no te lo puedo pasar? Un momento A ver si es porque alguna configuración que tengo yo hecha Espérate No sé por qué no puedo Si le da la... En el inventario Pulsas la X Y me seleccionas a mí Es que no me sales tú ¿No? No, pues esto lo digo Que no me sales Ahora vamos a hacer una cosa Bajamos a... Hola Hostia ¿Qué pasa tú, guarro? A mí sí me sale A CUTV Sí, pero a mí no Soy Carol Hola, Carol Escúchame, pues saltamos Y cuando estemos en un... En un planeta Saco un... Un de esto Un... Te lo diré Un procesador Te lo pongo ahí Y lo coges Y ya está, ¿no? Bueno, se debe de poder hacer así ¿Qué bicho más feo? Ojo, una pistoluca de clase A Traba acá Me la llevo Y me quito la mierda esta Para que me salga de marajón Me quito la mierda esta Me quedo un saco de heces Este video Joder, es que... La multiherramienta rota esta Es una pedazo Que flipa Como mola que se le corte Mientras tira mierda Estoy desayunando Un trozo de pizza ayer Bueno, desayunando Entiendo que seguís todavía En Látam o no Porque como estoy desayunando ahora Mira, sale Una nave de las nuevas Otra vez Me cago en la puta Es roja Si es roja es la misma de antes Y es que es tú el rato el mismo, pavo Es roja y blanca Es tú el rato Ya verás Va a ser el tío rojo Con las gafas rojas ¿A que sí? Me cago en la puta Es todo el rato el mismo, pavo Con el traje verde Y esta nave es la misma Que ha venido antes también La CC, hijo de puta Madre mía Le esperamos a que salga Y le reventamos la nave Venga va Vamos para allá Mario vuelve mañana Y yo el domingo Ah, bueno Va para allá Asoma, hijo de puta En plan Aparcamos aquí En plan A los lados así Esperamos que salga Y cuando salga Le damos de puti Eso No, que me ha chupado Para adentro Me cago en la puta Se muere usted, caballero A ver, va Vamos a saltar A ver Por cierto, ¿tú tienes fósforo En algún lado? Alguno tendré Vamos a saltar Filtro sin filtro Claro, es que tengo Todas las mierdas De análisis Rotos Entonces Sí, me gustaría Encontrar alguna Alguna prosquilita Pero A ver si encuentro Pero saltamos Desde el carguero, ¿no? No, o sea Que saltamos normal Y ya está Entiendo que tú Me verás a mí en el mapa ¿No? Y salto Sí, pero a mí Me costará más llegarte ¿Llegarme? Sí, porque tú Tendrás el salto De... Sí, pero no voy a hacer Un salto inmenso O sea, voy a hacer Una cosa normal Yo qué sé Vamos a... ¿Cómo sabemos Cuál es Procrit Da igual, ¿no? Es que tengo roto El escáner, tío Me cago en la puta Ampliar Raza Korvax Este... Conflicto ingobernable No, pero eso No tiene nada que ver Sabroso Sí, sabroso Es que estamos Al lado de casa, ¿verdad? Yo es que Los dos que me he encontrado Yo es que Alguna tengo marcada Vale, pues voy a saltar Algunas de estas que no Mira, esta, por ejemplo No tiene nada Vamos para allá A ver si igual Es proscrita Mientras que ahora Voy a hacer un pipi Que me muero vivo Espérate que yo no sé Ni dónde ha saltado ¿Sabes? Enig Hostia, yo no llego ahí Yo no llego ahí, cabrón Con un salto Dice Un salto normal Tengo que hacer yo Siete saltos Para llegar Bueno, pero espérate Puedo hacer una cosa Puedo hacer una cosa con la anomalía ¿Qué cojones? Me meto en la anomalía Y aparezco allí Pero no puedes llegar aquí ¿En serio? Sistema actual de ACO Este bueno Que no, que no Que no, que no Es broma Que no llego ¿Era de 200? No llego yo a 200 años Joder Llevo una nave De puta madre Y el motor Es el de un fios panda Vale, estoy aquí contigo ya No tiene estación este Eh, puede haber Que no haya alguna estación Sí De hecho estos planetas O sea, estos sistemas Suelen estar bastante hardcore Mira, baja este Que pone el planeta En fragmentación Ya verás Son en plan rollo Ultra inexplorados Y están siempre Como en cataclismo Mira que guapo Son una fumada Estos planetas Mira Hostia Ajá Antes Cuando he hecho el salto Con el portal He aparecido en uno Pero que tenía Como unas bolas Y a ver a los animales De aquí Mira Hay uno por ahí Mira Mira el animal Lo que ves Eh, ¿dónde está? Míralo ¿No lo ves? No Mira Es eso Es eso Es eso que gira Es esto Mira, ven Ah, hostia Pues eso En el En el que yo he encontrado Era una bola transparente Era súper raro Y las plantas Y las plantas son súper raras Pero esto Esto ¿Qué son? Como anomalías Sí, es una anomalía Sí, es como Es un planeta Que se está fragmentando Literalmente Nuevo objeto en el catálogo Cubo eléctrico ¿Esto para qué sirve? Decodación será No sé, pero yo me voy a llevar Todo el sodio este De aquí De puta madre Yo he ido a cogerme Dos croissants A la cocina Madre Bueno, esto Aunque sean Eh, anomalías Eh, te las puedes llevar Lo sabes, ¿no? Sí Está guapo En verdad, eh Estos planetas La verdad, tío Que A ver, son Son raros Son muy raros, tío A ver si veis alguna mina Nah, es una mina cena No merece la pena mirar Está guay porque son Pues eso, raros Depósito de oro Depósito de sal Es acos zumbantes Nuestros planetas Ese video me lo vi Ayer cuando hice Una misión principal Yo es que ya los he visto Casi todos, Ángel O sea, llevo 100 horas De juego Así Y ya Realmente que me lleguen A sorprender Hay pocos ya Pero me sigue pasando El rollo de que alguna De que igual sea Alguna combinación Concreta Y que me vuelva algo Con plan What? Pero está muy guay Tú juegas mucho Al Al no, manos Ángel Es que nosotros Estamos jugando Casi todos los días O sea, si vienes más Jugaremos más O sea, sí A seguir buscando Sí Salda tú y te sigo yo Que es más fácil Pues también ¿Sabes? 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 A ver Pero es que claro Yo no sé No puedo mirar Así que Antimateria Un momento Voy a hacer cositas Gente El tipo ¿Sabes? A ver He puesto ya Lo de teletransporte Y voy a ponerme ahora El escáner de economía Para el de cable 2 No me quedan, tío Siempre igual, tío Estoy con todos los días Tengo muchísimos juegos En Steam Pero hace dos semanas Adquirí Game Pass En oferta Y los cargentadores Estoy jugando Yo es que lo juego Casi todos los días, tío La verdad que lo disfruto mucho Me parece mucho la pena El juego La verdad Pero ¿Cómo sabemos Que no es de Que es de Pero escrito No lo sabemos No es algo Debería salir Como un iconito Creo Como un iconito ¿Cómo es ese icono? Neta Verdusco Sobre decirte A ver Que me hablo Cristian Braza Viken Gek Me ha pasado Cristian Una foto Que Hay muchísimas cosas Que no sé del juego Yo también Yo te digo Que he jugado muchísimo Y todavía se me escaparon Un montón Voy a mirar Cómo es Hostia es acuático Gente Cuidado A ver Tengo que conseguirlo Le diré Glifos Creo que es De las últimas partes De la misión Que me las da Vale Cuidado con el tema De saltar Entre galaxias Ángel Porque Porque te romperá Parte del equipo PCmax Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Hola PCmax Bienvenido O bienvenida Muy bien La verdad Estamos aquí De exploración Junto a Jalfonso Estamos de Misión de exploración De la NH Por ahí Gente Si jugáis al Nomás Si os apetece Unidos a la NH Voy a hacer Os tenéis que Unir al Discord Nuestro Y voy a hacer Una Separación En mi Discord Para Solo la gente Que Bienvenido En mi caso Vale Voy a hacer Una Separación En mi Discord Solo para La peña Del Nomás Sky Vale Porque está La gente Que le interesa El canal Principal Y luego La gente Que le interesa Las cosas Del Nomás Pues para Hablar De nosotros Nuestras cosas Y demás No molestar A nadie Y esas cositas Que bicho Que tal PC Max Como te digo PC Max Te digo Max Jod Como te digo Uff Que me paso Si por lo que estoy viendo Ese tipo de nave Se consigue mal Si no Pero no No encuentro Esta bien PC Max Vale perfecto Que tal Como has acabado aquí Por el Nomans No encuentras el que Alfonso Lo del signo Si Lo del signo Vale Ahora miramos No te preocupes Gente Estoy viendo aquello Está el animal Andando por bajo el agua Andando literalmente Igual me gusta bastante En serio Ahora Fanático de la ciencia ficción Y los juegos espaciales Bueno Pues lo tenemos aquí todo Para ti Preparado Entonces Pues gente Ya os digo Para los que llegáis ahora Hola Buenas tardes Soy Yakus Por las tardes Es verdad que Generalmente jugamos Últimamente Sobre todo Al Nomans Sky Pero Por las mañanas Hacemos streamings En los que preparo Guiones Para los vídeos de Youtube Hacemos reseñas cortas De dos minutos O de tres Porque las hacemos Orientadas hacia TikTok Y Y demás Entonces Poneos cómodos Espero que estéis a gustico Y eso Estoy en streaming Prácticamente todos los días La mejor manera De ayudarme Y de apoyar el canal Es hablando conmigo En el chat Que me comentéis cosas Aunque no tengan que ver Es la mejor manera Jugar el Nomans Desde que salió Luego dejé de jugarlo Y lo retomé hace unos meses Siempre A mí me pasa lo mismo Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, me atacan Alfonso O te atacan a ti No sé si eres amigo o a ti Eh, a ti ¿Empezan? ¿Se han hecho caca? Vale A mí me pasa siempre lo mismo PC Max, tío El Nomans Le he pegado ya Cien horas de juego Y Serán muchas más Hasta que lo Hasta que Lo vuelva a dejar Pero es verdad que Al principio jugaba yo solo Y jugarlo solo Es una experiencia Completamente diferente A lo que estoy viviendo ahora Porque ahora pues Tengo cuatro amigos Con los que poder jugarlos Intentando crear la comunidad Esta de NH Que digo Y para poder jugar Todos juntos, tío Y la verdad que Joder Es que no tiene nada que ver El juego No tiene nada Nada que ver Jugarlo con amigos Que jugarlo solo, tío Y lo estoy disfrutando Como un niño pequeño La verdad Está hablando Que van a sacar Batallas con cargueros Y demás ¿Escucharon algo al respecto? Pues esto es Argentina Por cierto Mira, antes estaba preguntando Un chico Si había alguien de Argentina No sé si está en el chat Es Ángel Pero eso El tema de batallas Con cargueros A ver, me extraña Que no esté puesto ya PC Max La verdad Porque es una cosa Como que pide El progreso natural Del juego Pide que esté ¿No? Pero bueno Esto otra vez Hola Yartrax Pero bueno Yo creo que al final Lo acabarán poniendo Ah, no sé Sí, mira Pues justo Estaba preguntando Por alguien de Argentina En principio Lo que sí que hacen Es que el carguero Te lo atacan Y demás Pero bueno Supongo que ya lo habrás visto Que está el tema De que le atacan A cargueros Y tienes que defenderlos Y demás Pero bueno Eso ya es como más común Realmente Lo tengo en PC Y PS4 Pero lo juego en PC Ah, bueno Entonces jugamos en PC Ya te digo Hacemos directos Prácticamente todos los días Menos los domingos Y a veces abro también los domingos Pues soy imbécil Domingo suele ser mi día De descansar obligado Pero bueno Y parece un clan De esa formación O sea No me jodáis Vale Alfonso Voy a llamar a carguero Y hacemos un salto conjunto Y ya está Para que vayamos a la vez Ok Ah, no puedo No tiene tanta cobertura Es que mi tío Mi carguero es una mierda No tiene casi curvatura Claro Claro Es que yo puedo saltar Hasta aquí Mira Alfonso Yo puedo hacer saltos De De 600 Puedo hacer Yo puedo hacer Saltos de Hasta Creo que 70 O 100 No puedo hacer Nada Lo máximo Que puedo hacer yo 97 Hasta 100 Daño Pues tienes que mejorarte eso Para mirar Y luego también depende de la estrella Porque eso también influye No puedes saltar Ya lo sé Ya lo sé Si tengo una misión ya De hacer una Para mejorarme ya el hipersalto Hola Mara Si encuentro una Te vas a la anomalía Vuelves y ya está Si Yo no hay tantas ¿Eh? Voy a querer No más Sky En PC Pero creo que Que hará para Switch Porque me cuesta A Dios Yo he ido a ponerme A jugar en el PC Hola Eggers ¿Cómo estás? Yo es que Bueno ya sabes Que le estamos dando Muy a tope Tío Y Eggers Ya tengo preparado El siguiente videito Va a ser de una peli De Animu Que vimos otro día en directo Es la peli de Promer O Promare Como le quede llamar No puedo saltar tanto Hasta aquí Me he preparado Se me ha quedado Dos minutos Bastante Bastante Resumido todo La verdad que Me da un poco de rabia Tener que hacerlo tan corto Pero bueno Y esta mañana Nos estábamos riendo Gente Porque al parecer Tengo un pico de audiencia En Youtube De Países Bajos Por alguna razón Que desconozco Entonces He traducido todo A A A Nirlandes Es una cosa increíble La verdad No sé O sea Bastante loca Tío Voy a saltar aquí Y si es ahí Me sigues Si voy Está Porque es que estoy haciendo el capullo Especio saltar aleatoriamente Y que Si tenemos suerte Pues mira ¿Será o sean bots? Pues no lo sé Ángel Porque si son bots Desde luego Son muy pocos Porque no tengo visitas En Youtube Así que Que bien baja el Z de sandía Buah Está muy bueno Bajante rico El último vídeo Bien rico Bien chopeadito Pues este último Lo he dejado chopeado Chopeado La verdad Que sale el miércoles Me he estado tentado De sacarlo ya Porque digo Va No sé qué Pero es mejor Para mi calma En la cabeza Y organizarme yo la semana Me sale mejor Tenerlo cada miércoles Porque así Hasta el miércoles que viene Estoy como súper tranquilo En plan de Bueno ya está Ya tengo el trabajo hecho ¿Sabes? Y es un descanso para mi Que flipas ¿Hirlandés o a flamenco? Lo he traducido A nirlandés Que en principio Es el idioma más hablado No sé Lo he hecho a 3D Os lo juro En plan Sí, sí De hecho nos hemos puesto A traducir casi todo Estás bien Tienes una oferta de neva Sí, sí Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Sí, esa misma oferta Se la he pasado yo también PcMax Pero es lo que le decía él Pero este no viene ¿Es el Alfonso? Ah, yo he venido aquí por... Tú sabes lo que es un chulo Este planeta es de horror tóxico ¿Quieres bajar? ¿Eh? ¿Quieres bajar? Vamos a bajar A mí lo que más me gusta En realidad Es bajar a los planetas Ver un poquito Y subir Y así todo el rato Y me suscribo a tu canal de YouTube Ojo, muchas gracias Ángel Me llamo igual En todos los lados gente Así que lo tenía bastante fácil Para encontrarme Madre de Dios Qué cosa más fea de planeta De hecho, gente Tenéis esto aquí Y eso os manda A absolutamente Todas mis redes O sea, agradece mucho Los follows gente Me ayudan un montón Es que los holandeses Son bastante especiales Pues yo te decía Vale, pero entonces Tú aquí idioma Lo traducirías Eguest Asesóname Esta mañana O sea, esta tarde He abierto directo Riendome Diciendo que a partir de ahora Yo era el embajador De Países Bajos En España Porque claro Yo Soy bueno en muchas cosas Pero tonterías Vale Es un planeta tóxico Sí, básicamente En Eneva está En Steam Es que lo del cambio de precios Gente, es una locura Conviene esperar una rebaja Es que es una locura Eso, tío Lo estoy mirando Porque lo encontré más barata En Gamibo está ¿Qué nevas? 35 35 euros Los dos Entonces ¿A cuál lo pondrías tú? ¿A holandés? ¿Eguest? Los precios Aquí en Argentinos Esto es una locura Es que me parece Una barbaridad Gente Voy a hacer saltos aleatorios Y ya se Llegamos Porque a ver Holandés sería como el castellano Pero el flamenco sería como el catalán Ah, la vera Vale, pues lo traduzco esta noche al holandés Primer amigo No, no, no Si podéis hablar lo que queráis Si yo Cuanto más habláis en el chat Mejor para mí PCMax Yo feliz A mí me de felicidad Porque veo actividad A ver Brut Tal como estamos yendo Capaz En unos años estamos igual de impuestos Ya, tío Mira, otro planeta de estos De catástrofe de terraformación Uh, este planeta Este sistema podría ser El sistema de las cervezas Ojo Porque hay muchos planetas Planeta al gente Buah Esto es el planeta Alhambra Pero como su cabeza es grande Destrucción hirviente Vamos de cabeza La gente que habla flamenco Un poco rancia O lo que No es un grandés Se pone en plan Yo te entiendo Yo no entendí ¿En serio es una así? ¿Son tan así? Nuestra manera argentina Se está evaluando más rápido Que la de Nozuela Incluso en dos meses Voy a entrar más en detalles Pero a nadie le interesa No, pero yo qué sé Es un tema interesante Porque ya te digo Yo no me acabo enterando De esas cosas Al final estar aquí No sé por qué Una amiga holandesa Y ese tipo de cosas Le han pasado Hostia Pero vaya tela, ¿no? Eh Buah Este planeta es una fumada Tiene zar Oh, estos son de los Buah Estos planetas son una fumada Sí, 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 sí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Con la zar Yo me había encontrado Estos alguna vez ya Ojo Muchas gracias Por follow, Mika Bienvenido, familia Muchas gracias, rey Gente, últimamente Está uniéndose Muchísima peña El nomás Al canal Así que muchas gracias A todos, de verdad Significa mucho para mí Mira, juegos en Eneba Si alguno me llama Yo tengo que sacar Algún tipo de colaboración Con Eneba O algo, tío Porque es que Siempre estamos igual Siempre estoy intentando Cuando hago reseñas Y cosas así Os compréis juegos Que he reseñado Porque os han molado Y eso, tío Y yo no me guiago nada Es que eso no está claro Mira, hay un bicho Como el que tienes tú De compañero, Alfonso Voy Uno con los ojos fuertes Eh, aparte Ah, luego te pasa una captura Me he encontrado Un planeta En el que había José Luis Ay, José Luis Siempre es uno ¡Ah! Están los escarabajos Agresivos estos Mira, qué bicho Mira, qué tormenta justo No, pero ese bicho No es como el mío Sí, pero tiene como Lo del morro chafado Ese que va hacia arriba ¿Sabes? Me está brisando Cristian De que habían llegado ya Lo que moran aquí Que son los aéreos, tío Gente, este juego Explorar con colegas Es una pasada, tío Está muy guay Yo es que siempre Si me gusta un juego Gente, se me nota mucho Pero cuando no me gusta Se me nota más Es que He de decir que por suerte Casi siempre Acabamos jugando a juegos Que a mí me hacen tirín Entonces es fácil ¿Qué es esto? Entonces es fácil Que me gusten ¿Sabes? Hay juegos de susurrante Así de free Sí Para el mundo Una locura Ahí en el precio No man Pensaba que lo conseguí Por PS4 físico Para que te des una idea, amigo Lo conseguí a menos de 4 euros Es que está súper bien eso Tío De precio Es que además, claro Si lo compráis para Si lo compráis para consola Y la consola O sea, lo dan en físico Entiendo Puedes llegar a encontrarlo Pura ganga ¿No o qué? Esto es tu nave, coño Me iba a subir yo en tu nave ¿Sabes? Ah, chorizo 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 Ah, filo chapucha Con friendo Hablo de un año atrás ¿Cómo le gusta El ir robando Ferrari, eh? Un poquito Para arriba, abajo Estoy un poco jodido De materiales aquí No me puedo creer Ahí va Un año atrás Yo no me acuerdo Cuando me costó Pero yo os digo sinceramente Que yo el Nomás Sky Lo he rentabilizado Con los streaming Lo rentabilicé hace tiempo ya Porque al final Gente, para mí Yo soy una persona Yo no tengo un duro ¿Vale? Soy pobre Entonces cuando me te compro Un juego para streamearlo Hasta que yo no rentabilizo El precio del juego Uf, lo paso mal, eh Porque es literalmente Invertir en un juego Para poder streamear El Nomás me lo compré Porque me gustaba a mí Y ya está Me acabas de disparar Eh, puede ser O sea, mierdas Uh Ha hecho salto Carguero estos De atrozos Yo también soy pobre Perfecto Madre Vente para acá Espérate que todavía Me meto dentro No, pero esto Hay unos Hay como unas Como unos Eh, ya lo diría Unos Coño Compartimentos flotantes Que no me acuerdo El nombre ahora en español Depósito Eso es, gracias Pues esto no tiene nada Hace dos meses Estaba en oferta En Steam Pero como no he conocido El juego No me lo compré No voy a tener que pagar más Quiero comprarlo antes De que se me termine El Game Pass Así paso Mi cuenta A Steam ¿Están disparando? Es que ¿sabes lo que pasa? Que me has disparado Y ahora me detecta Como que eres enemigo Gilipollas Ah, bien Entonces me sales Para dispararte Es que es bobo Vaya bobo Pero no tiene No tiene carguero O sea, no tiene depósitos ¿No? No, no tiene nada Pues seguimos Me estaba yendo El Planeta Ángel Por curiosidad Planeta con columnas Es que Los errores De terraformación Son una maravilla ¿Pillaste el juego De la Epic? Eh, sí El de Terraforming Mars ¿No? Revientalo sin que se dé cuenta Dile que se te escapó Sin querer No, no, no No, gente Que pego mucho Que lo destruyo Sí, sí Lo he pillado Es un juego Que no me A ver No me llama mucho La atención Pero lo típico Ay, no sé, no sé Pero lo cojo por sí ¿Sabes? Es un poco así Yo el que quiero probar Es el de los viejos ¿Qué nave es esa? Esta me la dieron Con los drops Cada equis tiempo Gente cuando le sacan Un mini parche O le sacan Actualizaciones al No Man's Sky Ponen drops En Twitch Entonces te sacas Un montón de naves Y un montón de compañeros Y cosas Rentas mucho Un juego Mira, ¿quieres columnas? Sí, ando Claro, que tú has llegado En un segundo Yo tardo 30 Ya De pronto Probarás Y no te sacaran de ahí En dos días Ya, tío El problema que tengo yo, tío Son cuando encuentro Cuando encuentro Ya te digo Un juego De gestión de recursos Y me quedo ahí Atrapado, tío Cuando entré a ver tu canal Vi una captura De transmisión De un planeta Muy raro Como metálico ¿Sabes la ubicación? Fua Ni idea PC Max Joder, macho Este tema también Es que no me acuerdo No me acuerdo PC Max Mira Los que Lo que te digo yo De los pilares Son estas cosas Que están aquí Los separadores De fallos Que son para decorar Básicamente ¿El qué? ¿En dónde? Mira A ver si encuentro uno Son rojos Normalmente Los esferas Los pilares estos Son amarillos Pues cuando encuentres Uno rojo Lo puedes coger Mira, ahí hay uno Ah, ahí hay uno Eran como metales Cuadrados Y cromados Con amarillo Y gris Buah No me acuerdo PC Max Creo que Bueno, no lo sé Es que no me acuerdo Esto da polvo ferrita Cuidado No, objeto en el catálogo Tengo el separador De fallos Y tengo Un cubo eléctrico De estos Bien Están chulos, tío En estos planetas Se dan unas fotazas ¿Qué te pasa? Ah, sí Los animales aquí Bueno El animal son Placas de metal Tío Sí Está chulo, tío La verdad que Este tipo de cosas Te rompen la cabeza Venga Vamos a seguir saltando A ver que lo encontramos ¿Espero? Sí Llegando Esto feo con las cabezas Estas de De aberración Horrible Horrible La puta Somos literalmente De la película De Marte De los de Mars Attack Somos literalmente De esos Yo espero que si Pongo la radio Me explote la cabeza Espero que sí Pero hay Pero YRL también A ver Aquí hay una Aquí hay un Agujero negro Al lado nuestra No me apetece demasiado Es que igual No hay proscritas aquí No lo sé Debería haberla Yo me he encontrado Ya con dos o tres Sí, yo también Pero no sé Por qué no me las marcan ahora Pero es que como no me he fijado Ven que tenían un icono Diferente Ni nada No sé Da igual gente Estamos saltando por saltar También puedo obtener El dron La utilidad Es como una mascota Con un pequeño arma Es así Después de momento Nada más Me equivoco No, no Si yo cuanto más me hable Mejor PC Max El dron en principio Es un acompañante Da un poco de por saco Molesta un poco Porque no calla No calla Es como Aloy En Zero Dawn No calla Pero es verdad Que cuando te disparan Eh Ayuda a él también ¿Qué está pasando? Mira, están atacando aquí A un carguero Puta madre Vamos a darnos de hostias Cinco naves Yo, si fue 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 jet Vamos a reducirle Fue claro Y Es Tiendas Con Gracias. ¿Pero por qué...? Buah, mejor hace esta bugueada en medio. A ver, espérate. Voy a poner un... Hasta aquí se ha quedado chascado. Una pena porque tiene una nave bonita. En serio Gente le he dado sin querer al Esto es en serio Gente le he dado sin querer A No me jodas Tío Me deja aterrizar Me cuelo eh Le he dado sin querer al depósito Tío Tremendo las armas de los cargueos Algo tienen que agregar No sé cuándo Seguro que sí Sí, yo creo que le pondrán algo seguro Ya lo verás Piensa que lo van actualizando poco a poco Con Tokers Ojo Hostia, hostia, hostia Cuidado eh Están llegando naves guapas aquí eh Cuidado con esta Uy Uy que mini Esta es esta pero más mini Lo habéis visto Es enana A ver Mira rango ese Alfonso Son más que a mí no me gustan nada Gente son Son muy pequeñitas O sea muy graciosas Y eso Pero esta solo merece la pena Cuando son doradas Es rango ese Es la misma pero más grande Es que esta ya tengo una No me gustan Quiero de las nubas Vale un momento Que deja de escucharte Tenga tengo Se me han muerto los cazos Mejor dicho Vale Ya te escucho No, nada Estaba mirando un vídeo De cómo conseguirlo Necesitamos el escáner de conflicto Hacer una oferta por el carguero Es una castaña Entonces lo que pasa Que justo se me ha cruzado Se ha quedado bugueado Se ha quedado bugueado El pirata justo al lado Del contenedor Le he disparado al pirata He matado al pirata Y un misil Se ha ido al puto contenedor Le he roto el caro El puto contenedor Y empieza la policía Dice Ah bueno Usted está pasando Sí Ah bueno 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 Antes eso no pasaba Entonces no he podido Iniciar el proceso De me hablan por radio Atraca por favor ¿Sabes? Bueno Cositas Me di cuenta De que si hablas varias veces Con los NPCs Les salen diálogos Te regalan cosas muy buenas Sí hombre Antes eso no pasaba Bueno Yo es que por ejemplo Los geck Lo tengo casi el completo El idioma Planeta árido Planeta nocivo Planeta verduzco Planeta irradiado Y este es Otro irradiado Es que gente No me merece la pena En verdad A ver si va a ser Por el tema De De la galaxia No creo No No creo ¿No? Que sea por la galaxia Alfonso ¿El qué? Digo que no creo Que sea por la galaxia No Pero Son los sistemas Que tienen una calavera Claro Pero es que no hay ninguno Yo tenía una misión De esa Espérate Voy a Voy a recolocarla Y así Sí o sí Nos manda aquí Necesitamos El sistema De Comercio O el de conflicto Claro Es que No me deja poner El de Tengo el Teletransporte Tengo el de Escanes de economía Bueno Espérate Voy a atracar Y se lo pongo Y a chuparla Tío Porque es que no entiendo Por qué no me salen Para poner el del caminante Yo necesito El cerebro de caminante Tengo yo Tengo yo Pues se lo puedo poner yo Si eso No, si se lo voy a poder poner Pero luego te digo Vale Voy un momento a la estación Aquí se entra derrapando Gente Si no, no se entra Esto es así Panel de cableado ¿Cuántos que es? Sí Siempre falta esto Tío A la pum 823 Mil Se ha ido la nave Que quería mirar Cabrón Placas de metal Cuidado Está bien Está bien de precio Fósforo Voy a pillar No sé si me hacía falta Fósforo ¿Qué era? Así que voy a pillar un poquito Que no tengo encima A mí sí me hace falta Voy a pillar Oro Magno Lemio Que todo lo demás Lo tengo Uy, esa nave está chula Gente Con pinchos ¿Cuál nave con pinchos? Esa del fondo La pequeña esta Escáner de economía Vale, pues ya tenemos El escáner de economía También A ver A ver el ser vivo Clase C De la pena es eso, tío Y luego subirlas de nivel Carísimo, tío Es súper caro Son 50.000 Nanites cada una, ¿no? Más o menos Te sale más rentable El El comprar la de tier ese Cuando te salga Que Que farmearlo en nanites Ya, eso sí A ver ¿Cuántos nanites tengo ya? 4.000 Está bien A ver ¿Qué podemos comprar? Uh, la que llega Está chula ¿La roja? Uh-huh Está guay Está guapa, sí A ver Uy Clase C Ya, tío Clase C Con un escudo De clase S Ok Cuando tiene un gasolina De... Mirad qué arma, gente Qué guapa Ya hace 20 años Pero le pone... Mira qué guapa La pena es que es mala, tío Pero... Clase C Está guaparda, eh Visualmente se ve bonita De cojones A ver... Inventario del... De el traje 130.000 unidades Uf, gente Esto me merece la pena, eh Módulo de láser de extracción Rango S Compramos Pero vamos... Vamos que sí compramos Vamos que sí compramos Me cago un tol Módulo de cañón de dispersión Módulo de extracción TNS Creo que ya tenía uno De clase S yo Concierramiento Es que... Rentan que flipas Venga va Vamos Que ahora ya tengo el escáner este Vamos a ver si podemos verlo Y ya nos quedamos allá Parcos un rato Si es que yo en 20 minutos Solo tengo que ir Desgraciadamente ¿Por qué no que sale? Creo que me falta La de conflictos Puede ser Es de minería Tal Si no llamar a los malíes Gente y lo compro en un momento Lo que no sé Es por qué no la tengo Si yo tenía ya ese escáner Es raro A lo mejor lo quitaste Para hacer hueco Puede ser O lo tienes en otra nave Que también puede ser Estará en... En colmillo Estará en la bladeada Das unas volteretas Hasta que entras En el enlace este Que te chupo para dentro Creo que ha ido a la... Anomalía Vuelve un montón Como va llegando Todo el mundo a la vez Tío Mira El casco que te digo yo Es este ¿Me ves el directo? Eh... No Voy para allá Bueno Pero sé cuáles Si tengo el directo abierto Están dos Está este Que es una locura El de órbita abrasadora Y luego este también Que está guapísimo A mí este me parece una locura El de órbita este Muy buenos Eso me parece una pasada Y el de ojo Corvax este Brilla Una pasada Voy a mirarlo de la nave Tío A ver si que me falta Por coger algo No sé 1.100 nanites Me ha dado De gente Sí está guay Porque te recompensan La exploración Estos bichos Comprar mejoras No lo quiero para nada Aquí son mierda Tío O sea No sé Y este con un traje blanco Entero Tío Eh ¿Eras tú? Sí Scanner de cargamento Me falta este Que es el de conflictos ¿Vale? Investigar mejoras de nave Vale A ver Buah Esto se lo voy a poner Que flipas Para gastar menos Cuando tenga que Que el despegar Tío Porque es que Esto está en nabo Vale ¿Y esto qué hace? Esto me da igual Buah Hay aquí Una nave Como la mía Pero dorada Ya Esas son raras Bueno Como la mía No Es más pequeña Es con el motor Súper grande Perfecto Pero dorada Su puta madre Qué guapo Hay naves muy chulas Pero también hay naves Es que eso Ya Un poquito ¿Y esto? 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 Todo aquí Organizadito Es que no me caga No me caga nada más aquí La mierda Es que me mola Es el de horizonte Es el de horizonte Espejado El del geek No me hace mucha gracia ¿Viste el juego de Icarus? Tiene buena pinta No, no lo he visto Igual lo he visto Y no me acuerdo Que puede ser también No me extrañaría Conociéndome Pero Hola Ahora tengo un salto Hacia delante Con fuerza Mira Qué fumada Vale, en teoría Ya puedo verlos estos Joder, macho Esto es tú Para poner una tontería En verdad Gilipollos, hermano En teoría ¿Se lo has puesto a la nave? Sí Está puesto en teoría Pero no sé Joder, que te he vuelto a disparar Vale, ya Por Dios Mira, aquí hay ¿Tiene ahí uno? Sí Vale, ya disparadme Por favor, eh Me rayo A ver, ¿a dónde coño ha ido? Falsógeno Para de ir, parame ya Tengo un poco cansado Es que La envidia Hay que empezar ya A gestionarla, eh Vale, voy otra vez Para la anomalía Y salgo allí Claro Es que allí es donde Allí es donde más salen Las naves nuevas Es que claro Es que, míralo Ahí está Decía un proscrita Hace una gilipollez, gente Pero estas estaciones antes No, vamos Ni No estaban ni planteadas No Joder He vuelto a salir En el En el mismo Vale Yo estoy ya Somos aberraciones La verdad Vale Vale, ahora Mira Acaba de llegar una de esas Justo, eh Justo ha sido llegar No ha sido llegar Ahora clase C Clase C Por supuesto Mira Han llegado dos Sí, sí Van a llegar un montón Hola, buenas tardes Caballero Clase C también Bardo flotante Es una pena, tío Porque está muy chulo El modelo de este Mira que chulo Con su Con los remaches Y todo Es una pena Pues aquí Misiones también De este rollo Que estuve haciendo yo Vale Vale, estoy aquí Ahí llegas tú No, se ha ido Sí, pero esa es Era pochilla Sí, pero como A cada uno No sale diferente Ya, no sé Sí Nave Clase C Uh, este es lunar Este es lunar El rollo de personalización ¿Cuándo lo pusieron? Guau Hace un montón Hace un montón Es esto Si yo soy un Soy una aberración Mira De hecho somos los dos Una aberración Porque hemos conseguido los dos El cosmético ese Y nos lo hemos puesto Vamos Cada uno va Somos Es la misma cara Pero con Modificaciones Él ahora se ha cambiado Se ha puesto otra vez la capucha Porque era bastante Bregonza ajena Llevo un año sin tocar Por eso lo digo Pero lleva ya tiempo Eso que dices tú ¿Eh? ¿Eres tú? Lo que han metido un montón Es un montón de cosas Para Rollo lags Para las Esta Para lo de construir De construcción Han metido una barbaridad De cosas nuevas Tío Multierramienta Clase S Trapa acá Me la llevo ¿Qué dices? La pistoleta La pistolita Comprar Me la llevo Ah Y si la llevas tú No me la puedo llevar yo Vaya puto Hostia La mía no sé qué clase es Ahora que lo dices A mí es una B de mierda B de De burro Mira este es el chatarrero Ah Ver acá Si podemos Si podemos hacer Cosas de esas aquí Interesante Interesante A este puedo pasar esto ya Tío Que no sé A ver Es que no me deja pasarte No sé por qué Yo qué sé Coño A ver Esta Ojo Hostia Hostia No es nada fea ¿Y esto? Clase C Pero es de las nuevas Esta ¿no? Si Parece un torpedo Tío Ray pirata Se llama este pavo Qué guay A ver Si la mía es clase C también No lo suyo Barata me parece Secu Hasta que tengamos suerte Simplemente Si Ahora habrá que hacer aquí también Misiones Y demás Esto ya lo haré Mapa de límites de centinelas Y cosas así Es que hay gente Me huele en diez minutos Entonces estamos Haciendo tiempo aquí Ya mirándonos la vez Ya que estamos Porque no se puede esforzar De ninguna manera Que salga No Voy a darles gente Regalos Para ir subiendo la reputación Mira llega una Acuso el sonóptico ¿No te molaría? Si Pero Necesito tiempo Sabes Y ahora estoy dando A este Entonces Otro rey pirata No será el mismo tío No Es diferente La nave Rango C Lo jugué fuerte Cuando salió Dejé para darle tiempo Que me tiran cosas Y una 6 Sale la primera actualización Le di poco Entonces no vuelto a jugar Yo pasado lo voy a instalar Empecé de cero Pero solo lo eché dos horas así Pues segues tío Dale caña Porque Merece muchísimo 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 la pena No todavía te digo Estamos creando la comunidad Esta hispana Para Para jugar Porque de verdad que El juego Yo estoy jugándote los días Lo estoy cascando 4 o 5 horas diarias O sea Porque es que me Me flipa tío Tiene un montón de cosas Ahora han metido Las estaciones estas Que son estaciones piratas Y tienen misiones De contrabando Y cosas así Esta tarde Hemos estado haciendo Cargueros abandonados Que era básicamente Que hay un carguero Que han reventado en el espacio Y Aterrizamos en él Y vamos limpiándolo Por dentro de De la corrupción De De criaturas Y nos llevamos el botín Y nos pagan Y demás Y hay un montón De misiones diferentes Ahora Además de más planetas Más combinaciones Y demás Eh Llega otra A ver Usta está muy guapa El morro ese El morro ese en punta Uf A ver Va a ser una mierda seguro Vamos a probar Pirata poderoso Bueno Mis huevos A ver Rango C La voz de nubes A mi la azul esa Me ha salido Ya tío Y esta C Es aleatorio Es que no me da la vida Si quiero hacer 3D Ya A ver Tú piensa Es que yo por la mañana Yo lo que hago Es que por las mañanas Trabajo en los vídeos Y demás Y dibujo y eso Y por las tardes Pues juego Y ya está Porque si no Aquí había modificador De aspecto Eh No lo sé Ahí de nave Solo De aspecto no hay Me extraña Ah mira Lo está aquí detrás Cabeza Te has cansado ya ¿No? No Por cambiarlo Creo que con el de Apolo Hay algunos chulos ¿Eh? ¿Se ha ido una O llega otra? No lo sé El sonido es bastante confuso Anomalía Vale Cabeza Casco lambda Buah Ha llegado una Pero fea Fea Mira que guapo La armadura No tengo las sombreras Tío Desbloqueadas Me cago en la puta Mira la Si, Me cago en la puta ¿Qué pasa? Veremos porque voy a hacer las prácticas de coche a los líderes del pulso y el último libro que tendrá casi una exclusiva Ya imagino, tío Pero este ya estaba, ¿no? Este men, gente Sí No, ese acaba de llegar ¿Y atrás? Sí Hostia, qué mala suerte tengo todo el rato Sí, no, han llegado las que han llegado... ¿Te pillo el casco ese al final? Ese lo tenía yo ya Tengo los dos, tengo el que es como de colores metálicos y tengo este que es negro Yo puedes cambiar el color Las estaciones tan chicas Sobre todo el juego de colores aquí está guapo, guapo, eh Otra vez la misma Es que esta está muy chula, tío, la pena es que... Es que sea malilla porque está muy chula A mí no me gusta mucho la forma de delante, es como muy cabezona Y los motores son muy gordos Pero nos da tiempo a buscar otra si quieres, eh Sí, este Buscamos otra estación de esta si quieres Si yo tengo el escáner Lo que quieras Adiós Yo como tengo que entrar desde la anomalía ¿What? Mira, llegan todas ahora, macho Va a dar igual Vamos a saltar a otro y ya está Buah, aquí hay una de... La roja esta está guapa No es que lleguen, es que están... Están como bugueadas aquí en el espacio Están quietas Escúchame, vamos al portal y saltamos desde ahí hasta casa Y vemos Ok O sea, aparte he falsificado Sí, sí Es que hay misiones de contrabando ahora, eh Que es todo, eh Es que es una clase, ese de mierda Tiene el morro de mi nave, gente, pero... Le he puesto la mejora a esta de... Del salto este Pero no tengo claro si me gusta, eh, coño Porque tarda más en... En saltar el... ¿Lo veis? Tarda más en saltar con el... Con el... Con la mochila No sé si me gusta ¿Qué va más sabroso? Sí, volvemos a casa y ya está ¿Qué va? Gracias, por ver el video? Ahí está. Vale. Madre mía. José Luis está ya... ¿Qué le pasa a José Luis? Joder, míralo. ¿El cual, el tuyo? Sí, sí. ¿Los tíos se llaman José Luis también? No, no le he puesto el nombre. Ah, vale. Todavía. Se llama Yubiyubi. Vale, lo ve. ¿Ha crecido ya o qué? Joder. Joder. Está casi de grande como el padre. El padre es que es más gordico. Sí, todavía está en fase de crecimiento. Está recio. El padre es que está recio, sí, sí. Miró. Está ahora mismo Yubiyubi. Ah, es como me pica los ojos, tío. Edad joven. Todavía no es adulto. Ah, me pica el ojo. Uah. Vamos a hacer antimateria, gente. Que tengo que... Me he quedado sin combustible de hiper salto. ¿Pudiste obtener en el su momento la flogata de más F? Yo no pude una pena. No, tío. No jugaba todavía. Ese tipo de colaboraciones molan un montón, tío. Qué feo es ese bicho, Alfonso. Me encanta. Es que es horrible, tío. Montar. Míralo de cerca. Es como más mola. Es que es un bicho sin sentido. Qué aberración. Con un cuerno y los dos ahí pegados. Qué aberración, tío. Por cierto, gente, no funcionan las alertas de... Las alertas de cuando alguien se suscribe en YouTube no funcionan. Porque antes, ¿sabes? Se ha suscrito alguien de los que habéis venido. Y no me ha salido... O sea, no ha sonado nada en el streaming ni se ha visto nada. Me pica mucho el ojo, tío. ¿Youtube thumbnails? ¿Cómo? Es que no puede ser el bicho más feo, tío. Me encanta. Claro, esta vez... Pero no sonaba nada cuando alguien se suscribía. Sonaba como una burbujita, ¿no? Cuando alguien se suscribía en YouTube. A ver, voy a testearla, ¿vale, gente? Un momento. A ver. Así que sale. No sé, chicos.